El 4 de junio del año 2018 la Universidad Técnica Nacional celebró 10 años de dotar a Costa Rica de profesionales proactivos que han marcado un antes y un después en la historia de este país. Por ello la población costarricense ha demostrado su confianza y su esperanza en esta nueva opción educativa, diferente y necesaria para el desarrollo de nuestra patria. Costa Rica quiere muchísimas más experiencias parecidas, ojalá que podamos acompañar a la UTN por muchos años más, pueden contar con el Ministerio de Educación Pública y les aseguro que el Ministerio de Educación Pública también cuenta con la UTN. Queremos ver a la UTN involucrada en la temática de la educación dual, queremos también que los muchachos de colegios técnicos se inserten en la UTN, habiéndose reconocido también los créditos por materias, por logros de grado que ellos hayan adquirido en el proceso de formación en los colegios técnicos y queremos que la UTN nos permita ver, analizar y ponderar la experiencia de red que ha creado en su entorno, esta experiencia de comunidad educativa que vincula a la UTN con las comunidades donde está operando, para tomar de ahí la inspiración y volver a convertir toda esta red de escuelas y colegios de 6 mil centros educativos que el MEP tiene en una verdadera red educativa. Ahí tenemos un buen ejemplo a seguir y estoy muy contento de celebrar con ustedes el décimo aniversario de la Universidad Técnica Nacional. Con cinco sedes ubicadas en el Cantón Central de Alajuela, Atenas, Ciudad Quesada de San Carlos, Punta Arenas y Guanacaste, con 32 carreras y más de 13 mil estudiantes matriculados, la UTN ha logrado la inserción de profesionales con gran potencial técnico en las diferentes esferas socioproductivas del país. Gracias por la invitación, es realmente un orgullo, un orgullo estar en la celebración ya del décimo aniversario de esta joven universidad. Cuando estuvimos en el momento político nos comprometimos con Alajuela y nos comprometimos con el país a formar una universidad técnica que tuviera su sede en Alajuela y muchos otros lugares de Costa Rica cubiertos con sus sedes regionales. Hoy vemos con gran orgullo lo que se ha logrado. Fuimos los impulsores, pero aquí está la gente que llevó adelante el proyecto y que vemos que tienen una universidad que está cubriendo a un grueso de la población costarricense con carreras técnicas de muy alto nivel. Yo los felicito por los logros que han alcanzado. La verdad, Manuel, lo primero muy contento de ver lo que ocurrió 10 años después de haber tomado esa primera decisión legislativa de crear la universidad. Lo que ha crecido no solo en la cantidad de estudiantes, sino la consolidación de las carreras, la profundización, los procesos de apoyo a los estudiantes para que puedan desarrollar sus capacidades de aprendizaje. Entonces, la verdad, me siento muy contento. Y no, mi mensaje a los estudiantes es que aprovechen esta oportunidad. Yo creo que una universidad de este tipo es realmente el tipo de universidad que el país y que los jóvenes de Costa Rica necesitan. Así que, que le pongan muy fuerte. Yanina del Vecchio trabajó conmigo en mi primer gobierno. Y como todos saben, ella venía de la Universidad de Costa Rica a ser profesora por un lado, pero también le había ocupado cargos administrativos ahí. Y cuando yo quise que ella fuera la diputada por Alajuela, conversamos sobre la necesidad de que Alajuela tuviera una universidad. Y que después de muchos años de no crearse una nueva universidad pública, pudiéramos convertir alguna en la Universidad Técnica Nacional. Y así fue como se creó. Yo pensé en Marcelo Prieto. Yo lo conozco desde hace muchos años, evidentemente. Fuimos en el año 78 diputados. Nos tocó ser compañeros diputados. Fuimos en el gobierno de don Rodrigo Carazo. Y es una amistad que viene desde hace mucho tiempo atrás. Y tengo la mejor opinión de él y entonces quise lograrlo. Fue aglamentado por nuestro ministro de Educación Pública, don Leonardo Barnier. Y me siento realmente muy orgulloso de que hayan sido tan exitosos, de que hayan nacido grandes, no pequeñitos, porque fueron incorporando todas esas sedes que estaban en diferentes provincias de nuestro territorio nacional. Y que estoy cumpliendo 10 años de vida. Así es que me siento orgulloso. Un placer para mí muy grande. Y felicidades al personal docente y a los estudiantes de la UTN. Construyendo una esperanza. La historia de la UTN, escrita por José Alberto Rodríguez Arguedas, director de comunicación y coordinador de prensa de la UTN, representa un logro más de la existencia de la Universidad Técnica Nacional. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Fue un honor y fue a la vez un reto de que el señor rector me asignara esta tarea. Porque tratar de rehacer o describir cómo fue que la UTN se creó, los antecedentes que dieron paso a esta creación, cómo la universidad fue desarrollándose, fue una experiencia muy maravillosa para mí. Recurrí a algunas fuentes de información que yo tenía. Afortunadamente tenía mucho material guardado desde la época. Y también recurrí a algunas fuentes como actas, entrevistas muy importantes, como fundamentalmente a don Oscar Arias Sánchez, expresidente de la República, el premio Nobel de la Paz, que fueron enriqueciendo y afirmando algunas cosas que yo iba diciendo en el libro. Van también declaraciones de Leonardo Garnier y otras personas que fueron muy destacadas en este proceso de creación de la UTN. El libro va escrito en una forma narrativa, muy descriptivo, un lenguaje muy sencillo. Se dan a conocer fechas de los principales acontecimientos para tenerlas muy a mano en caso de que se requiera consultar. Sí, efectivamente estuve en el proceso de transición. Yo soy funcionario, ya vengo del Colegio Universitario de la Juela. Formé parte de una comisión de mercadeo que don Marcelo integró para promocionar la universidad a nivel de medios de comunicación y colegios de secundaria. Entonces, en ese proceso reunimos mucho material que me sirvió de apoyo para poder ir escribiendo la historia, pero también la vivencia de haber estado en los principales acontecimientos que se desarrollaron durante el proceso de promoción de la universidad. Por ejemplo, conciertos que se hicieron, el pasacalles que hubo aquí en Alajuela, reuniones con fuerzas vivas, visitas a los medios de comunicación. Todo eso, pues son experiencias que fueron dando, alimentando la información que va recogida en el libro. Y esto, también tengo documentos ahí, por ejemplo, afichas que se utilizaron para promocionar la universidad, que, como les digo, van como anexos dentro del libro. Y efectivamente este libro va a ser un documento de consulta para los que estamos en la universidad en este momento, para recordar muchos acontecimientos y fechas, y para las generaciones que vienen, ¿verdad? Porque, pues, uno está en este momento y los que tenemos más de 10 años en la universidad recordamos muchas cosas, pero los que vienen, tal vez no han vivido todo lo que hemos vivido nosotros. Entonces este libro va a ser para consulta, va a ser para apoyo, para investigaciones, cuando alguien hace un trabajo que se refiere a la universidad, un trabajo de investigación. Entonces el libro va a ser de consulta, pero también la historia no es estática. Entonces la historia se escribe todos los días. Habrá que después, a un plazo de unos 5 años, tal vez revisar un poco el contenido y actualizarlo. A propósito de la celebración del décimo aniversario de la creación de la Universidad Técnica Nacional, pensamos en la importancia de recoger en un único documento, en una única publicación, un conjunto de antecedentes importantes de lo que fue el proceso de creación y desarrollo de la Universidad Técnica Nacional. Nos pareció importante recoger el esfuerzo de los grupos que en los viejos colegios universitarios lucharon para crear la universidad. Y nos pareció importante también recoger el esfuerzo de las comunidades costarricenses, donde esos colegios universitarios existían, que se sumaron activamente esas comunidades a la lucha por crear una nueva universidad pública en Costa Rica. Debemos recordar que la creación de la Universidad Técnica Nacional rompe más de 35 años de silencio y de inacción del Estado costarricense en materia de educación universitaria pública en Costa Rica. Es decir, la Universidad Técnica Nacional es la primera universidad que se crea en el siglo XXI en Costa Rica, pero es la primera universidad que se crea después de aquel fructífero periodo de la década de los 70 en que varias universidades públicas costarricenses fueron creadas. En esa década se creó el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se creó la Universidad Nacional y se creó la UNED. Y desde entonces no se había creado ninguna nueva opción educativa universitaria para los jóvenes costarricenses en nuestro país. La creación de la Universidad Técnica Nacional viene a romper ese desinterés del Estado costarricense por la educación superior universitaria y viene a marcar un hito en la transformación sustantiva de la educación pública de Costa Rica, sin ninguna duda. Para documentar ese esfuerzo enorme de las comunidades, de las municipalidades, de los empresarios, de los estudiantes, de grupos de profesionales en todos los cantones donde podía funcionar la nueva universidad, para documentar ese esfuerzo pensamos, como lo dije al inicio de mi comentario, publicar un libro que recogiera todas esas experiencias y esas luchas. Y quien asumió esa responsabilidad, quien levantó la bandera, quien aceptó el reto, fue el licenciado José Alberto Rodríguez, el director de Comunicación Institucional de la Universidad Técnica Nacional, que resolvió, sí, dedicar parte de su tiempo y de su esfuerzo a recoger los antecedentes necesarios y a redactar un libro que explicara cómo fue la creación de la Universidad Técnica Nacional y cómo fueron los primeros años de su desarrollo. Y logramos así la edición de este magnífico documento, de este magnífico libro, construyendo una esperanza, un esbozo histórico de la creación y desarrollo de la Universidad Técnica Nacional, preparado por José Alberto, y que recoge detalladamente todos y cada uno de los momentos estelares, diría yo, de los momentos más importantes de la lucha por crear la Universidad Técnica Nacional, recoge declaraciones de los principales protagonistas de ese proceso y recoge de manera muy fidedigna el detalle de los principales procesos de consolidación de la Universidad Técnica Nacional. Me parece que este aporte de José Alberto a la historiografía de la educación pública costalicense y particularmente a la documentación histórica de la creación de la Universidad Técnica Nacional es un logro extraordinario y quisiera felicitarlo de manera muy especial y muy personal por haber logrado realizar este esfuerzo magnífico que va a demostrar la pertinencia, la importancia, el significado y todo lo que hubo que luchar para crear la Universidad Técnica Nacional, nuestra universidad, la primera universidad costalicense creada en el siglo XXI, en la moderna sociedad conocida. Yo me siento muy complacido de que estemos celebrando como país el décimo aniversario de la UTN. Es una universidad que en sus 10 años ha demostrado capacidad de innovación, ha ampliado tremendamente su matrícula, llegando a diferentes partes del país con una oferta académica pertinente territorialmente, dando sistemas de becas para que sean mayoritariamente estudiantes y jóvenes, muchachas y muchachos de colegios públicos los que puedan estudiar, además otorgando grados de diplomado que permite a los jóvenes incorporarse al mercado laboral y además seguir sus carreras. Me siento muy complacido de este aniversario porque a pesar de ser la universidad más joven, traza una ruta para la educación superior costalicense. Es motivo de orgullo para los costalicenses que ustedes, estudiantes y personal académico y el personal administrativo, lleven adelante esta tarea. Sigan adelante porque son un ejemplo para Costa Rica. Construyendo una esperanza es un esbozo de la creación de la UTN. Retoma los antecedentes, el proceso de conformación, la puesta en marcha y la consolidación y desarrollo de este sueño llamado Universidad Técnica Nacional.